muy buenas a todos locos de la nada que tal estamos hoy estamos aquí en madrid zombi que hace bastante tiempo que no lo hago en el capítulo 3 peines caricias y mamá no puedo grabar rayman hoy no porque no esté cansado sino porque me va muy lagueado y voy a ver si solucionó el problema de mi móvil lo siento para los que les guste pero claro es que joder si no mi móvil peta de una manera que a lo mejor y no quiero que me mate el móvil así que bueno intentaré solucionar el problema que es lo que hago y poco a poco iré atomizando y bueno ya subiré esto pero bueno como hoy quería grabar algo y no estar aquí sin hacer nada y vamos a leer antes de dormir porque fíjate que ahora son y 39 en la habitación estábamos en la habitación y lisa se te sienta frente al espejo supongo que somos ahora mismo claudia enciende la lámpara tus manos se mueven el ritmo de tus pies y mamá te lanza una mirada si no te quedas quieta no voy a poder peinarte yo me puedo penar sola dice indignada en plan pero entonces mamá te acaricia con el peine cierras los ojos y dejas de mover brazos y piernas eso es dice con voz de miel los dientes del peine recorren tu cabeza y sientes la piel de gallina te gusta si alcanzas a decir de pronto todos sonidos e imágenes que revoloteaban por tu cabeza desaparecen y sólo existe tu pelo las caricias y mamá su mano quita el pelo de tu frente y los dedos dibujan una caricia en tu nariz estornudas elisa ríe observa tu pelo y dice tendremos que empezar de nuevo el peine cae de nuevo como una gota de lluvias portuguesa y sonríes te quiero claudia las palabras te saben dulces como el chocolate cuando abres los ojos ves dos gotitas en los ojos de mamá porque lloras en la le sacas una lágrima con tu dedo porque los monstruos por los monstruos en la no princesa no te preocupes por los monstruos hay que tener cuidado para mi hijo que comen personas no te preocupes por los monstruos no te dice tras enjuagarse ya la otra lágrima no lloro por eso y porque lloras de felicidad te rasca la nariz se puede llorar porque soy feliz por supuesto es una de las cosas más bonitas de la vida quiero llorar dices con una sonrisa inmensa mamá ríe y vuelve a peinarte antes me peinaba maría puedes ver a la señora en tu mente bueno señora queda muy mal señorita por favor no sé si estaba casada pero es que señala con la mesa una persona muy muy mayor pero se fue con su mamá me alegra dice elisa con una sonrisa rara pero tú me peinas más lindo vuelves a cerrar los ojos yo a veces peinaba a rambo tu perro juntas ambas manos y por un segundo sientes las orejas de tu mascota entre los c2 y si mi perrito entre mi genocida aparece el sitio donde viste a rambo por última vez creo que la última vez fue en la casa de terro o la gasolinera ya ni me acuerdo de ese dato creo que la casa donde rescató papá recuerdas a rambo lamiéndote lamiéndole la cara de tu hermano en el salón a tu anterior papá y tu anterior mamá llevándola a pasear al parque luego ya no hay más recuerdos de tu mascota agarres los ojos pero rambo no está le gusta lamerme las manos dice esa mamá eso sería porque no te las lavabas responde con un ataque cosquillas y las manos traviesas se deslizan y los dedos elisa tocan todos los botones de la risa en tu cuerpo no quiero mientras mi mamá te ignora y sigue cosquillándote no quiero bien de eso nuevamente está creciendo en la nariz dice elisa con más cosquillas si pinocho dice en plan me va a crecer la nariz le crece o no le crece no me va a crecer la nariz en plan si le crece en plan me va a crecer la nariz si le crece entonces estar va diciendo la verdad y si miente tendría que crecer la nariz pero estaría diciendo la verdad paradoja porque consigues preguntar no lo sabéis hoy le diré a manuel que le lea que te lea la historia y pinocho entonces la puerta se abre y lisa está aún por concluida la guerra de las cosquillas y tu mirada la encuentra a él papá va a ser un poco mal pegas un brinco y corres hacia la puerta vísteme despacio claudia haces a claudia en brazos y la haces girar por la habitación más fuerte y grita la niña os vais a marear vaticina jon nostradamus en tres segundos más tarde la profecía se ha cumplido claudia y tú yacéis en el suelo y riendo y recuperando el harindo brujo exclamas señalando a jon con tu dedo y dice ahora que lo dices sean sobre ser ese emblante necesito añadir una niña a mi caldero para pócima de hoy claudia te se pone de pie y estudia al brujo de pronto jon comienza a perseguirla por la habitación y todos carcajadas y felicidades una vez más un poco más tarde lo has conseguido te pregunta elisa cuando regresas a la habitación te palpas la chaqueta y encontrar una versión ilustrada en la tienda gracias manuel para servirle añades con un baile de cejas hora de dormir claudia te sientas en su cama la niña se acuesta y te observa con un par de ojos enormes que vas a leerme peter pan por supuesto respondes con expresión sería no peter pan no nunca más chilla ella te quites la máscara de seriedad con la sonrisa y le das un beso en la frente era una broma voy a leerte las aventuras de pinocho sin buscar ansiosos en la mirada en la delicia y ésta asciende la tienda es sacada en el colchón el espectante entonces leemos pinocho que se escribe así supongo que en italiano eres una vez un rey dirán enseguida mis pequeños lectores no chicos os habéis equivocado eso no es un trozo de madera no se trataba de una manera lujosa sino de un simple trozo de madera del montón de esas que en invierno se echan en las estufas en las chimeneas para encender el fuego y para caldear las habitaciones claudia te observa extrañada y este se le sucedió hace mucho tiempo aclaras mirándola por encima del libro la incomprensión no se borra del rostro de la niña pero continúas leyendo de todos modos no sé cómo acaeció pero el hecho es que un buen día ese trozo de madera fue para el taller de un viejo carpintero que tenía por nombre maize antonio aunque todos le llamaban maize cereza a causa de la punta de su nariz que se le sellaba lustrosa y amor atada como una cereza madura que feo la niña se toca la nariz para asegurarse de que no tiene un fruto en esa parte de su cuerpo apenas vio maize cereza aquel trozo de madera se puso muy alegre y frotándose las manos de puro contento refunfuño a media voz esta madera ha llegado en el momento oportuno y quiero hacer uso de ella para construir la pata de una mesita dicho y hecho tomó enseguida su afilada hacha para comenzar a descortizarla y rebajarla pero cuando estuvo a punto de darle el primer hachazo se quitó con el brazo suspendido en el aire porque sintió una vocecilla extremadamente sutil que dijo a modo de ruego suscríbete es broma no me pegues tan fuerte aquí más bien sería en plan algo psicótico unos párrafos más tarde claudia cierra los ojos dice algo ininteligible y se duerme parece que le ha gustado le comentas a lisa a ver qué sueño esta noche responde con sorna mientras pinocho no intenta comerla en sus sueños mira todo bien amén dice si te vas a acostar eso también es una coletilla como se dice aquí en españa a la mañana siguiente separes los párpados y un con un bostezo y te destapas es el único que se mueve en la habitación por un momento crees oír una voz pero el sonido se queda en tu almohada levantarte te desesperas de esas perdón te expresas con otros bostezo y miras a tu alrededor en la oscuridad hoy es la respiración de lisa claudia y de john tu cuerpo te pide que vuelvas a la cama pero tu mente no acepta la habitación tengo trabajo sus horas entonces te levantas te diriges en la mochila donde guardas tu ropa y coges una camiseta de color por ejemplo por qué no poner en plan azul por ejemplo es un color bonito no pantalón color a mí me gusta el pantalón de color negro zapatillas de color gris por ejemplo por cambiar y voy a poner una banda mi guay por favor que es dragon force ya está no sepa que es lo de la ropa pero bueno ha estado bien pones toda la ropa encima de tu litera y te vistes a tientas tu cuerpo se va despertando de poco a poco y pone tu apetito tu instinto intestino intestino gruñe cuando terminas de vestirte porque tienes hambre y quieres comer vivos entonces miras a la figura de hirme de john y despiertas a john john dices tocando el hombro despierta ya es hora john se gira en la cama y abre los ojos y asciende buenos días buenos días bella durmiente una línea de confusión traje a frente a john mi sentido del humor aún no se ha iniciado g de ese plazo voy a investigar vale nos vemos en unos minutos entonces antes de abandonar la habitación caminas hasta el estante donde guardéis algunas almas por si acaso y cogemos el hacha por favor caminas titubeando por el pasillo hasta que llegas al vistuario y la luz ilumina tus pasos te tienes frente al espejo y un par de ojeras oscuras te dan la bienvenida acaricias la piel con la yema del dedo y ríes en redientes me pregunto si l'oreal tendrá una crema pos apocalipsis yo lo valgo a continuación abre ese grifo a huecas las manos y las llenas de agua fría una explosión de h2o óxido de hidrógeno y a la vez agua estalla en tu cara y termina por despertarte al levantar la cabeza te encuentras nuevamente con tu imagen de nuevo crees oír una voz pero es solo el susurro del agua adrenándose te sacas el rostro con una toalla y cuando devuelves la mirada al espejo te encuentras con una gota solitaria el agua recorre lentamente la cicatriz en tu rostro cierras los ojos y tu cerebro proyecta el pasado el reflejo de un zombi en el cristal de la puerta la criatura castañeda entre los dientes trazándose sobre las tres figuras un paso y te interpones ante John si mal no recuerdo y me... te abres los ojos y te encuentras con la cicatriz que te recorrerá para serle a John si me ha vuelto una sana costumbre salvarte amigo dices acariciando la piel rojista luego te frotas los párpados e intentas distanciarte de tus recuerdos suspiras la barba de tres días que ha crecido sin control estiras la mano y... bueno de tres días tampoco es que sea tan poblada pero... nos afectamos aunque a mi no me sale barba ni... ni soñando te enjabonas el rostro hace meses que no encuentras espuma de fetal y mirando tu reflejo pasas la cuchilla por tu rostro una y otra vez hasta que sientes la piel suave y fresca preparada para un nuevo día guardas tus utensilios haces tus necesidades y abandonas el vestuario capítulo 5 a quien le gusta la música celta a mi por favor después del desayuno despides un grupo de policias y te unes a garcia que acaba de bajar al vestibulo buenos días manuel buenos días garcia eh... respondes dándole un apretón de manos como está la familia bien mi mujer está desayunando ahora mismo con mi hijo saluda con una sonrisa en la dirección de la cafetería me alegra vamos a ver al sergendo vamos yo... ya... ya estoy aquí John aparece a los pies en la escalera ahora que pienso no echo las voces bueno estoy medio dormido así que... perdonad garcia le saluda ahí los tres os dirigís a la central de alarmas cuando entres a la sala Durán y Silvia estudian un mapa sobre la mesa el sargento exigirá al oír tus pasos buenos días están preparados si sargento responde garcia sin pestañear si en todas las miradas se dirigen a ti no creo que tengamos que volver a la puerta del sol y ser preparados ¿cuál es el objetivo de la misión? puedes quedarte si tienes miedo dice la voz desinteresada de Silvia verificar que la puerta del sol fue destruida exagendo ignora y buscar pistas de Víctor no sería ponernos en riesgo sin sentido la zona fue bombardeada es la última ubicación conocida de ese tal Víctor añade... ah es la última ubicación conocida de ese tal Víctor añade mujer garcia serán peligrosos sin lugar a duda como lo dije la última vez que vi la Cibeles estaba rodeada de infectados pero si vale la pena o no no lo sé realmente su decisión sargento John... tengo las mismas dudas que Manuel vale prosigamos con la misión John abre la puerta y asciende por las esquelas sus pasos retumban fuera y dentro de tu mente algo no termina de convencerte intenta hacer un paso pero tu instinto te lo impide Conlit la voz del sargento te arranca de tus pensamientos si va a quedarse allí todo el día no perdone dice si subes el primer escalón Durán espera pacientemente detrás de ti pero no te mueves Conlit vale si tengo una pregunta disparas una mirada del sargento arquea una ceja rubia que va a hacer usted y con ustedes por supuesto coge una cerveza de mesa conduzco yo preparado para una confrontación permaneces ahí confundido y desactivado como un robot Durán abre un cajón de pronto y saca una pistola vamos no hay tiempo que perder dice notablemente entretenido y te la entrega vamos sigues guardando el arma y le sigues a un confundido cuando llegas al vestíbulo te encuentras con la doctora Gutiérrez cruza de brazos sargento no creo que sea aconsejable llevar a mano en su expedición la ceja de Durán vuelve a pedir explicaciones no creo que esté baja el tono de voz preparado ni física ni psicológica no creo que esté preparado ni física ni psicológicamente para salir de nuevo allí afuera tan pronto gracias por hablar como si no estuviese aquí dice irónicamente pero estoy bien no te preocupes doctora se arrima a tu oreja y la voz das un paso atrás estoy bien en serio estoy bien vale es eso lo que me preocupa esa gente asciende con una mirada de compresión tranquila tanto con lead como vale eso es lo que me preocupa tranquila tanto como con lead como el resto del equipo y yo volveremos sanos y salvos o no se quien lo dice esto bueno vais a buscar al individuo llamado Víctor si la doctora fronceros labios le necesitamos vivo sargento Durán asciende a Durán el García está aparcado en la entrada sargento un policía se une al grupo si el vehiculo se ha aparcado en la entrada sargento perfecto y el soldado les espera junto el vehiculo gracias Bragini Bragini no se como se diría porque da igual ocurre algo Bragini agente corponento se aclara la garganta ha visto a Aguirre últimamente sabía era Aguirre si sargento no porque Bragini se aclara nuevamente la garganta por nada no se preocupe he dejado el CD que me pidió en la guantera el sargento le dirige una última mirada al policía y tras encogerse de hombro se dirige contigo a la entrada del museo García camina del lado de sargento Bragini se refería al soldado que rescatamos en el metro de aquel día si nos vendrá bien sus reflejos y su rifle de asalto si algo llega a ir mal ¿un soldado? ¿hay más? preguntas curioso no conseguí responde sargento y ves la silueta de militar junto al Renault Stenic blanco conseguimos recatar a Restrepo de unos 20 infectados hace unos meses sus compañeros no tuvieron la misma suerte os detenéis frente al vehículo y tus ojos se posan sobre el soldado una chispa y reconocimiento ilumina tu iris Restrepo, Conlit, Conlit y Restrepo dice el sargento un placer añade el soldado pero no parece reconocerte le conozco nos conocemos yo mira de tía el militar no lo creo vale, pero dice Semblance pero su rostro continúa atrasando por tus recuerdos sin quedarse quieto ¿dónde te he visto antes? todos a bordo el sargento abre a puerta de conductor y toma haciendo frente al volante el soldado se sienta en el asiento de copiloto García y John y Silvia y tú en la parte trasera del vehículo Restrepo pásame ah, este dice Durán Restrepo pásame el CD que está en la guantera gracias al ver el perfil del soldado la misma chispa de reconocimiento iluminas tus ojos ¿de dónde te conozco? Durán arranca el coche y se da el disco y mira a sus pasajeros a quien le guste la música celta el motor al ralentí se oye por encima del silencio dentro del automóvil y el sargento con una sonrisa de por medio aprieta play ¡Vámonos! Una chirrimía empieza a sonar de fondo perforándote los oídos con cada nota aguda García te mira apretando los tiendes John está a punto de taparse los oídos pero se detiene Restrepo Cierra los ojos y sirve a tu lado no se inmuta El sargento da palmadas a destiempo en el volante mientras conduce y sonríe y sube el volumen Música de los dioses Vale voy a bajar así un poco acota y sube otro poco el volumen Druidas dice por lo bajo que ha dicho man Conlit raga saliva que aquí atrás no se escuche demasiado haberlo dicho antes Durán gira la rueda del volumen García y John te miran horrorizados tú le esquiñes un ojo y comienzas a mover tu cuerpo al ritmo de la música Otro entendido en música el Conlit añades a gente complacido sus dedos siguen tamborileando fuera del compás el volante Música de los dioses dices bailando como por fuera mientras tus oídos sangran por dentro pues tampoco es tan mala a mi me gusta Vale la pena por ver las caras de García y John que cabrón bueno he dejado el capitulo por hoy que mi garganta está muerta un poco de 3, 4 y 5 he hecho y espero que os haya gustado y si no pues nos vemos en el próximo capitulo porque voy a seguir haciéndolo hasta que me muera seguramente hola adios chiflados nos vemos a ver si puedo arreglar el juego de Rayman en arancoño joder que quiero jugarlo porque han hecho una actualización y y y y y y